Yeah, ¿Escuchan el violín? Es un principio que nunca, never, ever, nunca tendrá fin Y aunque todavía no se ha escuchado, el motivo es revelado de lo que hoy en día es grabado No es silencia del circo de la gravedad, ni un anillo, se ha encontrado Septiembre 13, ha nacido la figura que hoy en día aparece Rimando el pensamiento que se fortalece, que siempre crece Mi lanzamiento aquí que empiece, que alguien rece Soy un fuego rojo sangre, sin él lluviese, ¿Qué onda ese? ¿No te parece? Pues ni modo, mi deseo son sueños de psicología, no alegría Mi interior es circunstancia, biografía de hoy en día La llamada es mi lucha, mi esa ojo es mi duya Blanco que es movible, de alcanzar el chiste escucha Mi vocal es radiación, mi pensar es mi emoción Mi memoria se fortalece como la fuerza de oración Mi rotación, hip hop, mi inspiración La orquesta me acompaña aquí, en mi sesión Mi letra es un proceso de por labor duro Por la literatura cuestionable, atada como nudo Yo, 300 grados, escuchan y observan Mi ética, explicaciones para todo hay Pero de mí no hay réplica, soy Shakespeare Palabras, me nombran la impresión Soy mestizo de Tenochtitran, orgulloso de Moroleon Demo, buce, necesito promoción Música, mi inspiración, que nunca tiene reducción Demo, buce, no necesito bienvenida Soy un juicio que es ganado, la gloria es la que no se olvida Demo, buce, no necesito promoción Música, mi inspiración, que nunca tiene reducción Demo, buce, no necesito bienvenida Soy un juicio que es ganado, la gloria es la que no se olvida Para presionarte no necesito Lexus o Mercedes, solo es lujo, nada es tío, que tengas dinero o tú te mueres Nuestras venas llevan sangre de culturas y varios gala, mi ranchera mexicana como José Alfredo Jiménez Tú eres un indio ignorante porque no sabes de cuál, para indios a mirar como te suma en Quetzalcóatl Conmigo no saques la lengua, cierra la boca, no metas la pata, mi mente era evolucionista como si fuera Emiliano Zapata Soy nuevo escritor, segunda versión de Miguel Cervantes, revelo mis libros al otro milenio para que no te espantes No me menciono la verdad, algo simple, de forma básico, comprenderás mi futuro cuando escuches este clásico Mi voz como dijera, porque te conto como la tela, solo piso puro chisme y yo te emplazo con mi acapella Mis párrafos te atacan en este flow como masacre, mi versos aje 3, 16 piezas, hoja que mate Demo, gruse, necesito promoción, música mi inspiración que nunca tiene reducción Demo, gruse, necesito bienvenida, soy un juicio que es ganado, una gloriosa que no se olvida Demo, gruse, necesito promoción, música mi inspiración que nunca tiene reducción Demo, gruse, necesito bienvenida, soy un juicio que es ganado, una gloriosa que no se olvida Demo, gruse Demo, gruse Demo, gruse Demo, gruse Son dos galaxias, tres mundos, otro universo La tristeza, mi felicidad y mi depresión aquí la expreso Fernando nació Moroleo en Guanajuato en el mes de septiembre, por eso así me pongo así Me llamo el original, aquí se extiende, que la palabra huele como si fuera paloma La canción se hace en un take and win que dice Toma No es broma, se asoma Dedicado a todo el mundo, hasta Italia, Roma Y no lo sé, en la beat, tell them man, tell them who's in the beat G-Shot En la beat, que se repita G-Shot En la beat, que se repita Para toda la gente, la señorita Everybody man, everybody, anybody All the girls, the females, the kids, señores, señoras Everybody pro Floral, fa que no de español What? Come on, famiglion God, we Come on, we Memo, 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 conse Peace Oye, Femo Me salió un poco ahí con el piano, pero así se queda, viste Que se queda, viste